¿Dónde podré encontrarte? ¿Dónde estará tu amor? ¿Cuánto veré del mundo antes de ver tu amor? Ha de callar el viento, ha de ponerse el sol, ha de secar mi llanto y nacerá tu amor. Ha de callar el viento, ha de ponerse el sol, ha de secar mi llanto y nacerá tu amor. ¿Dónde podré encontrarte? ¿Dónde estará tu amor? ¿Cuánto veré del mundo antes de ver tu amor? Ha de callar el viento, ha de ponerse el sol, ha de secar mi llanto y nacerá tu amor. ¡Gracias!